Sean bienvenidos a una nueva entrega del Versus y como pueden ver en esta ocasión les traigo una comparativa super interesante entre el nuevo Redmi K30 5G versus el Redmi K20 Dos dispositivos que cuentan con muy buenas características y en esta ocasión vamos a ver cual realmente vale la pena comprar Bueno gente vamos a comenzar hablando sobre el aspecto del diseño En el Redmi K20 que es la versión anterior del Redmi K30 podemos encontrar un diseño que a mi personalmente me ha gustado bastante Ya que en la parte tercera podemos encontrar una triple cámara colocada en posición vertical Y debajo de estos sensores podemos apreciar el flash LED del dispositivo Además la tonalidad del color en este teléfono si que se ve super pero super bien Ya en la parte frontal podemos encontrar solamente pantalla Como pueden ver encontramos una cámara tipo pop up y también el lector de huellas dactilares se encuentra debajo de la pantalla Que es un punto bastante positivo Ya si nos vamos al Redmi K30 podemos apreciar que cuenta con una cuádruple cámara en la parte trasera colocada en posición vertical Y también las tonalidades del color si que son super pero super bonitas En la parte frontal podemos encontrar una pantalla bastante grande que abarca prácticamente todo el frontal Y también encontramos un agujero en donde apreciamos dos sensores Entrando en el apartado técnico en el Redmi K20 podemos encontrar una pantalla de 6,39 pulgadas Que cuenta con tecnología Super AMOLED Esta pantalla cuenta con una resolución por píxeles de 1080 x 2340 píxeles Y ya si nos vamos al Redmi K30 podemos encontrar una pantalla de 6,67 pulgadas IPS LCD Como pueden ver en este Redmi K30 podemos encontrar una pantalla levemente más grande La resolución de la pantalla de este Redmi K30 es de 1080 x 2400 píxeles Y además cabe resaltar que la pantalla de este Redmi K30 cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz Y en ambos dispositivos podemos encontrar Corning Gorilla Glass 5 Hablando ya sobre el tema del chip En el Redmi K20 podemos encontrar un Snapdragon 730 Y en el Redmi K30 5G podemos encontrar el nuevo chip Snapdragon 765G El cual está optimizado para videojuegos y también es compatible con 5G Pero cabe resaltar también que la versión 4G del Redmi K30 cuenta con el Snapdragon 730G El cual es un tanto superior al chip que trae el Redmi K20 Hablando ya sobre el almacenamiento y la memoria RAM En el Redmi K20 podemos encontrar versiones de 64 GB de memoria interna y 6 GB de memoria RAM 128 GB de memoria interna y 6 GB de memoria RAM Y 256 GB de memoria interna y 8 GB de memoria RAM También en el Redmi K30 5G encontramos estas mismas configuraciones de memoria interna y memoria RAM O sea que prácticamente es un empate en este punto Hablando sobre el tema de las cámaras Como les dije en el Redmi K20 encontramos una triple cámara en la parte trasera Encontramos un sensor wide de 48 megapíxeles También un sensor telephoto de 8 megapíxeles Y por último un ultra wide de 13 megapíxeles Ya en el Redmi K30 5G podemos encontrar un sensor principal de 64 megapíxeles wide También un ultra wide de 8 megapíxeles Un sensor dedicado a la fotografía macro de 2 megapíxeles Y por último un sensor de profundidad de 2 megapíxeles La única diferencia es que en el Redmi K30 no encontramos un sensor telephoto Sino que en cambio encontramos un sensor dedicado a la fotografía macro Y también un sensor de profundidad Ambos dispositivos graban video en 4K a 30 fotogramas por segundo O sea que en este apartado están en empate Y además en ambos podemos encontrar el puerto jack de 3.5 milímetros para los auriculares Ahora bien, hablando sobre el tema de las baterías En el Redmi K20 encontramos una de 4000 mAh Y también que cuenta con carga rápida de 18W Y en el Redmi K30 5G podemos encontrar una de 4500 mAh Y también cuenta con carga rápida de 30W O sea que el Redmi K30 es superior en cuanto a la carga rápida Y también el tamaño de la batería Ahora bien, hablando sobre el tema de los precios en estos dispositivos Al Redmi K20 lo podemos encontrar actualmente A un precio que ronda desde los 239 dólares a 297 dólares Basándome en los precios de las tiendas AliExpress y también Technistore En cuanto al Redmi K30 5G Este tiene un precio de 285 dólares Al cambio para su versión más básica Y este puede subir hasta los 410 dólares Para su versión más alta en cuanto a características internas Como pueden ver la diferencia en cuanto a precios es solamente por unos dólares En cuanto a mi opinión El Redmi K30 5G es realmente superior en cuanto a características internas Y en cuanto al tema de la batería Además en cuanto al apartado fotográfico La única diferencia son uno que otro sensor Pero ya depende de ti como usuario Cuál dispositivo es coger en el apartado fotográfico Ya que si quieres un telefoto te tienes que ir por el Redmi K20 Y si ya quieres un dispositivo que tenga un sensor para fotografía macro Te recomiendo obviamente el Redmi K30 Además otro punto que de seguro a muchos de ustedes no les ha gustado Es que el Redmi K30 cuenta con una pantalla IPS LCD Pero esto lo compensan con la tasa de refresco de 120 Hz En cambio el Redmi K20 cuenta con una pantalla Super AMOLED Así que será cuestión de ti como usuario Cual dispositivo es coger Yo personalmente me iría por el Redmi K30 Ya que la diferencia en cuanto al tema de los precios No es realmente tan elevada Y también de que cuenta con muy buenas características internas La batería es mucho mejor O sea en si es un muy pero muy buen dispositivo Y voy a ver si lo consigo una vez llegue aquí A República Dominicana Y bueno gente esta ha sido la comparativa Para ver cuáles son las diferencias entre el Redmi K20 Versus el Redmi K30 5G Comenta ustedes aquí debajo con cual de estos dos dispositivos Tu te quedarías Así que recuerda dejar tu like Compartir y suscribirte en este gran canal Ya que como pueden ver diariamente Estamos compartiendo videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!